Bueno, amigos, tenemos como invitados al ingeniero Rodolfo Sabonje, ex ejecutivo de la ACP de la Autoridad General de Panamá y ahora hoy día consultor internacional y a Daniel Isaza, expresidente del Consejo Empresarial Privado, ¿no? Logístico. Doctor Ritter, esto tiene otras aristas también que nosotros nos podemos dar de lado, ¿no? De la realidad portuaria en Panamá. Bueno, es que el problema que nosotros hemos confrontado desde hace mucho tiempo es que no hay manera de que termine los procesos judiciales que han paralizado el... No, si no ha paralizado la actividad portuaria, ciertamente ha paralizado el crecimiento de la actividad portuaria. En otras palabras, cuando el puerto Corozal se iba a abrir a una concesión, una licitación para su concesión, hubo varias empresas interesadas en la operación de ese puerto, pero al momento de la licitación ninguna se presentó. ¿Qué lecturas en eso? Y ninguna se presentó por una razón muy sencilla. En ese momento creo que eran 16 las demandas que tenía en la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién se mete en un negocio sabiendo que... A prestear. No, no solo al prestear, sino con el peligro de que te digan que esa concesión es inconstitucional o que no la puedes hacer. Eso es, ahora, para decir la verdad, allí hay, allí es de las decisiones más sospechosamente dilatadas que nosotros hemos tenido. El sistema funcionara, si el sistema funcionara aquí en Panamá, estas cosas se disiparían, ¿no? Y esas demandas ya hubieran tenido que ser resueltas, porque hay algunas demandas, algunas de esas, que es la misma, dichas de otra forma, pero que obliga, de todas maneras, como son recursos, que obliga a la totalidad de la Corte a atenderlos. Y nosotros sabemos muy bien que basta que un magistrado, uno, decida que él mejor lo va a dilatar por las razones que sean o por los incentivos que se hayan podido... Yo quiero tocar el tema de frente. Esto se presta para sospechas, pero por supuesto... Y que puede haber mar de fondo, y cada uno interpreta lo que estoy diciendo a su manera, a su hamburgas. Además que ese puerto, en frente de otro puerto, puede hacer inviable la navegación en el canal, que cada día se están haciendo barcos más grandes. Pero el debate técnico es uno. Sí, pero ese debate existe también, y es real. Pero se soluciona también. Las restricciones de entrada en el canal han sido un tema que se está ahora mismo trabajando y que se está resolviendo, porque esas restricciones todas implican factores técnicos, factores laborales, etc. Ese no es necesariamente el problema. Aquí el problema ha sido evitar competidores. ¿Ah, sí? Claro. Explícalo de nuevo, evitar competidores. Evitar competidores. Como si se da en el Atlántico. Rolfo, una pregunta. El puerto que está en frente del puerto de Balboa, es el de PCEA, ¿no? PCEA. Ok. ¿Esa es una concesión que dio la autoridad del canal? ¿O lo dio el país? No, no, no. La PCEA fue una concesión que dio el gobierno de Panamá a través de la MP. Lo que dio la autoridad del canal fue la concesión para ampliar. Ah, para ampliar. La ampliación estaba en tierra de la ACP. Ok. Entonces, eso sí se hizo a través de una concesión adicional que hizo la ACP a PCEA. Ok. Y posteriormente, de nuevo tuvo la MP que hacer otra concesión para ampliar el espejo de agua. O sea, aquí hay dos instituciones que interactúan entre sí en estos temas. En el caso de Corozal, debieron también ambas instituciones tener un mismo frente, pero al final parecía que no. No, parecía que el gobierno mismo no estaba interesado. De acuerdo. Pero ahí hay un problema con la propiedad también. Porque parte es una propiedad que es del Estado. Del MEF, pero... Y también hay una introducción privada. ¿De quién? ¿Por parte de quién? Del puerto. ¿Pero quién? ¿Quién es la privada? ¿Quién es la privada? El de PCEA. Ah, de la ampliación. Ah, o la de PCEA. Sí, sí, sí. Entonces, esas cosas... ¿Por qué? Porque una de las características de todo lo que es el canal es que es propiedad del Estado. Y los puertos son propiedad del Estado. Así es. Y lo importante ahora reconocer es que estamos próximos a que las concesiones iniciales terminen, cumplan su término inicial. O sea, la de Balboa cumple ya los... Los 22. O sea, cada uno de estos... El otro año se cumple ese... O sea, nosotros debíamos de aprovechar, ahora que estamos hablando de la ley de asociaciones públicos privadas, Para poder normalizar esto, porque hay concesiones de todo tipo en el tema marítimo y logístico, que debían de seguir una misma norma, y no solamente la norma, que se creen las instituciones que van a supervisar y a fiscalizar esas asociaciones públicos privadas. En otros países donde esto ha sido exitoso, esa institucionalidad llega hasta la Corte Suprema, en donde se crea un mecanismo para dirimir los conflictos, y que está especializado en el tema de competencia. Porque cuando se hacen estas concesiones a la empresa privada, lo que se trata es de que también pueda haber competencia. Entonces, desde los Estados Unidos vemos las leyes antitrust, en donde cada vez que alguien compra otro, o tratan... Lo que se evita es monopólico. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener. Yo quisiera, en vez de ser entrevistado, hacerle una pregunta a ustedes tres. O sea, ¿qué queremos los panameños? O sea, si nuestra historia, nuestro ADN de la conquista de los españoles, éramos una empresa, éramos personas que transportábamos el oro de un océano al otro. O sea, esa es nuestra historia. O sea, queremos cerrar esa historia y decir, bueno, ya no vamos a tener más puertos profesionales. Usted está aquí por eso, porque queremos alertar. Doctor, yo quiero una pregunta. En Colombia, yo fui al puerto ese, y usted estuvo ahí recientemente, en Colombia. En Colombia hay una diferencia, me parece, ¿no? Que ahí el sistema de justicia funciona. Bueno, hay más institucionalidad desde luego, por supuesto. A eso me refiero. O sea, la necesidad de la institucionalidad vuelve a surgir aquí. Y tú sabes qué está pasando en Colombia. El sistema logístico, que incluye todo, desde la presencia del presidente Santos, él personalmente se involucró, y el actual presidente, en el negocio logístico colombiano. Nosotros estuvimos alejados de eso. En el gobierno pasado, le hablaba del Consejo Empresarial Logístico, existe un gabinete logístico que se formó desde el gobierno anterior, se ha venido trabajando en conjunto, el sector privado y el sector público, pero sin el apoyo del Ejecutivo. Yo creo que este es un tema que debe atender directamente el sistema. Seamos propositivos, ¿sí? Aprovechemos el conocimiento de ustedes. Doctor Rita, tú fuiste miembro de la Junta Directiva del canal, así que tienes un vasto conocimiento también. ¿Qué recomiendan ustedes que se haga para detener lo que estamos viendo? Yo pienso que nosotros debemos de tratar de balancear un poco la institucionalidad con respecto a este tema. O sea, nosotros tenemos una entidad súper fuerte, que la creamos para que protegiera el canal de Panamá. Y el resto que ha crecido alrededor, todavía sigue algo desorganizado. O sea, nosotros tratamos de que a través del gabinete logístico, como bien explica Daniel, se estructurara algo un poco más avanzado en la época. Y robusto también, o sea, que no sea fácil de... Sí, pero lo que pasa es que un gabinete logístico tiene sus limitaciones, un gabinete de cualquier índole. O sea, este es un grupo de entidades públicas y con alguna participación privada que se reúnen para tratar temas puntuales. No es posible que haya continuidad a lo largo de, por decir, la comparación con la ACP. En la ACP se reúne la Junta Directiva cada 15 días o a veces hacen comisiones y se reúnen todas las semanas. Pero los temas tienen continuidad a través de la administración. Ahora, Sabón, ¿por qué el problema se da en el Pacífico y no en el Atlántico, donde sí hay competencia? Porque nacieron así. Recordemos que el primer puerto que nace en el Atlántico fue Maití. Sí. O sea, ya de partida Manzanillo nace fuera del sistema. El otro puerto que nace en el Atlántico es CST también. Después, evidentemente, con Cristóbal ya eran tres operadores portuarios que estaban conectados hasta cierto punto con zona libre, con el ferrocarril, con la carretera, todos de ese lado. En el Pacífico hay una situación geográfica diferente. En el Pacífico, el único puerto que conecta con carretera directamente y con ferrocarril es Panamá, por eso. Balboa. Porque el otro puerto, que es PCA, está del otro lado del puente y físicamente tiene un obstáculo para poder mover su carga al Atlántico. Y no hay salida. Por eso se hizo la vía nueva que Canadá desarrolló para poder tener el desalojo directo, pero es al puente Centenario. Todavía no tiene conexión con ferrocarril. O sea, hay una desventaja. Colosal iba a balancear eso, porque Colosal estaba del mismo lado que está Balboa e iba a tener conexión con el ferrocarril. Estamos viendo el contexto. ¿Y cómo hacemos para crear que la competencia sea fair, sea normal, sea justa, con todo el nacimiento problemático que ha tenido? Yo pienso, y esto es una opinión muy personal, que nosotros debemos de ahora reconocer que el periodo de concesión está por culminar. El periodo de concesión. Y es un momento de arreglar la cosa. Es un momento de reordenar la cosa. Es un momento de propicio. Porque nosotros, es como cuando tú tienes un cliente que tú dices, bueno, tengo un contrato, termina aquí, puedo prorrogarlo, siempre y cuando revise las condiciones que se dieron. O renegociamos, renegociamos también, ¿no? O sea, y ahí es donde el momento es propicio, pero eso hay que hacerlo con planificación, eso no es cuestión de llegar al último. Y con gente que defienda los intereses del país. Claro. Ojo. Gente que defienda los intereses del país, pero que también sean los más profesionales posibles, porque aquí, esto es un tema legal, este es un tema financiero, este es un tema operacional. Y hay gente, hay portuarios que estaban gozando la huelga. Por supuesto. Por supuesto. O sea, la competencia de Panamá. La competencia, claro. La estaba disfrutando. Oiga, muchas gracias, Ineo Rodolfo Zabonja, a usted también, don Daniel Isaza. A la hora de conectar con nosotros, un programa muy, yo creo que didáctico, ¿no? Ya hay una comprensión mucho más amplia de esta problemática que nos está impactando negativamente dentro y fuera del país. Entonces, quería mencionarle, acabo de recibir un chat de una persona, gerente de una importante naviera, dándole las gracias por tomar este tema hoy en su programa. Ah, gracias. Para gente inteligente, que es muy bueno. Díganle, que yo te recuerdo el equipo de Infoanálisis. Rubén Darío Murgas y Guillermo Antonio Dames, nos vamos. Gracias.